El incendio en Quilmes Lo que estamos viendo es la cervecería y malquería de Quilmes desde donde aparentemente emanan grandes cantidades de humo Y vamos a ver del otro lado de la viga Pero ya, el espectáculo de ver la mugre que hay en este lugar Paso nivel Quilmes, se ve que acá hay mucha gente Un peligroso lugar, que debería estar cerrado Este es el paso nivel de la calle Guido en Quilmes Quilmes y este con Quilmes Oren Quilmes y este con Quilmes 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 Quilmes